Cuenta la fábula del colibrí que durante un incendio en la selva, el pájaro era el único que intentaba apagar el fuego llevando una gota de agua en su pequeño pico. Algunos de los animales se rieron de él y el colibrí respondió, al menos yo hago mi parte. Los propietarios de alojamientos turísticos de Asturias echan hoy su gota de agua sobre las llamas del COVID-19. Una empleada de un supermercado nos solicitó la posibilidad de alojarse en nuestro establecimiento. Nos pusimos en contacto con el gobierno del Principado de Asturias para consultarlo y focando descubrimos que se quería poner en marcha esa iniciativa. Y nos pareció buena idea y una forma de ayudarles del sector turístico. Un total de 25 alojamientos de 14 consejos de Asturias desde ayer a Villallón participan en esta iniciativa. Queremos colaborar manteniendo abiertos nuestros alojamientos para la prestación de servicios esenciales de guardia durante el periodo de confinamiento. Juntos podemos. Cuando te preguntan si estás dispuesta a coger a un médico, una enfermera, a un policía que viene a ayudar, que necesita un sitio donde dormir, descansar o asearse o hacer una comida diaria, pues la duda no existe. Lo hacemos básicamente por ayudar, no tiene mayor sentido hacer otra cosa. La apertura excepcional de estos emplazamientos turísticos destinados a trabajadores de servicios esenciales que lo requieran se recoge en el Real Decreto del pasado 30 de marzo. Incluirse dentro del listado es voluntario. Asturias es la provincia de España que más alojamientos pone a disposición de los que lo necesiten.